a ver que tanto alcanzo otra vez a huacharse voy a arrastrar un poquito la tierra para acá para tener más fuego y así está bien con eso tengo aquel viejo si se alcanza a ver ahí es el mero mero del proyecto paga la compañera que instalamos que nos anda cuidándonos el rey que lleva la pinche tierra para adentro que no alcanzo a ver a mi papá ni a nadie que me diga pues voy a estirar la tierra para allá para él